Es un gran placer, en nombre de Northern Vision, introducir a Manolo Santana, campeón de cuatro veces, el señor José Luis Hernández, Marbeo Turing and Council, y Frank Sabil, director de Puente Romano. Ahora algunas palabras de Manolo Santana. Buenas noches. Solo felicitar a la organización del torneo por este evento tan importante. Se han hecho tantas cosas aquí en Marbella de tenis, que esta es una más. Y felicito a los niños recogepelotas, que habéis hecho un trabajo buenísimo. A los jueces de línea, y a todos los que habéis colaborado, y a todos los que habéis colaborado para que este torneo tenga tanto éxito como el que se ha tenido. Para mí es un placer estar aquí con dos jugadores tan increíbles, como son John Bohr y Pat Kahn, que son campeones de Wimbledon, y luego a Kenoni en Araui. Y realmente yo creo que el año que viene hay que intentar hacer el torneo y continuar con esto. Muchísimas gracias a todos, y esperamos que el año que viene podáis volver nuevamente aquí. Aplausos. Aplausos. Aplausos.